Cristina Pardo se convirtió en protagonista por sorpresa de una conexión de Más Vale Tarde. La presentadora charló con un familiar muy cercano, pero tuvo que disimular, como pudo, hasta despedirse. El formato de la sexta se encontraba informando del derrumbe del edificio de Teruel, y para ello quiso contar con el testimonio de un especialista. Cristina Pardo dio paso a José Antonio Virto, expresidente del Colegio de Arquitectos de Teruel, y le planteó varias dudas sobre lo ocurrido. Al despedir la conexión, la presentadora quiso dejar de disimular y reconoció ante la audiencia que le estaba costando llamar al invitado de usted. Tal y como reconoció Cristina Pardo, él es su tío y su padrino, y ninguno de los dos pudo ocultar la sonrisa al despedirse.